Con el espejo, confesiones de una mujer operada que se creía muy... Primero, bienvenida. Ay, muchas gracias, Gladys, por la invitación. Qué gusto que estés con nosotros, porque tienes una historia de vida que vale la pena compartir. Pues sí, mira, mi historia, le digo que gracias a una operación más realizada, me abrió las puertas y mis nalgos me la esperaron a la pago mano. Y voy a ser autora de un libro, ¿verdad? Oye, así es. Y ahorita, obviamente, pues ya lo hablas con una sonrisa en tu rostro. Obviamente es una situación muy desagradable que dijiste y que te marcó. Pero debido a esto, bueno, pues nos puedes contar tu historia. Y de esa manera también ayudará a mucha gente que posiblemente pudiera estar en el mismo caso o que esté pensando a lo mejor en realizarse una cirugía, pero pues no sabe todos los riesgos, todas las consecuencias que esto pueda desencadenar. Háblanos de tu experiencia. Pues mira, yo me hago llamar sobreviviente de una cirugía estética, pero sobre todo les digo que mi misión de vida es dar una esperanza. Una esperanza de que se pueda salir adelante con lo que te haya sucedido malo o bueno en tu vida. Pero lo que me sucedió en especial fue una infección, fue una bacteria que me está atacando, mi misma grasa, la que me está en el estómago me la acción en mis nalgas, y ahí se fue contaminando. O sea, tu propia grasa. Muchas personas pensaban que me habían impuesto algo como Alejandra, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero no, mi propia grasa se infecta. ¿Tres oraciones? Casi se tarda tres meses para salir físicamente en donde estaba el problema, porque solo no se tenía temperaturas, y luego ya encuentran que empiezan a salir como abscesos en el área de la nalga derecha, casi arriba en la cintura. Ahí es donde empieza a brotar todos. Abscesos bolitas, que a México le llaman tacotes, cuando... Ajá, claro, o de pronta. Ajá, que pronta. Ajá, así es como empezó a suceder. Para poder encontrar la solución del problema tardamos casi el año, o sea, de diciembre de 2012 hasta agosto de 2013, encontramos lo que tenía, que estaba contaminada, con una bacteria. Ataca las bacterias, y de ahí empiezan más operaciones para poder quitar todo lo malo que les quería salir. Las bacterias, las bacterias, la puña, todo eso. Pero claro que yo en ese momento, la caída de la conciencia no llega. Dicen que es a través de las heridas. Y creo que es cuando más odiaba el mundo, ¿no? Y yo decía que le quería morir. Pero tengo dos niños, y son mi vida, ellos son mi luz, y me hicieron ver que tenía que luchar por él. Y de ahí empieza la historia de que... Pues primero que nada, me di cuenta que tenía que contarlo, porque a las mujeres les sucede, no nada más a mí, contamos, pues nada más es para la de Alejandra Guzmán, o que malos doctores te injertan algo que no es, o que están haciéndolo en consultorios que no hay higiene. Pero nos pasa que nos también tomamos la decisión de un buen cirujano, pueden suceder cosas. Así es, el cuerpo puede traer reacciones adversas a la cirugía, a la anestesia, a algo que te hayan puesto. No, 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 no. Todos los cuerpos reaccionan igual, que eso es bien importante. No, porque... Hay quien, digo, no solamente en el médico, yo creo que en todo el mundo, es que mi comadre se la hizo después un par bien, y ahí voy yo también. ¿Qué le haces con tu cuerpo? O sea, a veces estás chaparrita, y tienes unas nubes súper grandes, unas nubes súper grandes, y no es hermónico. Y como tú estás diciendo, es que la belleza es a la práctica. Para ti, lo que a ti te gusta, a mí me gusta. Y a lo mejor tú quieres, las nubes bien grandes, y no es posible. No lo va a afectar tu cuerpo también. Sí, o sea, está en una perfección que no existe. Exactamente. O sea, porque uno se va buscando la perfección del cuerpo cuando volvemos a lo mismo, a lo mejor lo que para una persona es perfecta, para otro no. Y el tratar de darle gusto a las personas, porque también va una por imitación, porque le interesa el gusto, porque la moda. El descuento. El descuento. De una gana en el inicio de alguna red social, y empiezas, y se empiezan a promocionar como si estuvieras comprando en el mercado algo. Es buenísimo. Para ver los videos, porque estás haciendo la licua en línea, y que me hace tan bueno. de que dices, ¿cómo es posible que lo están, y ya lo estamos vendiendo y comprando como si fuera a comprar chiquis? Cuando es, está en juego, su vida. Ya no, ya no, algo tu vida, siempre. En primer lugar, tú no sabes, ¿cómo están tus defensas? Tú, a lo mejor, no tienes el hábito de tomar agua, de cuidarte, de tener una alimentación correcta, tomamos, fumamos, todo lo que hace una persona. De repente, quieres al otro día una sucia, vente la hace, entonces, es un poco chiquiado, no sabes cómo está tu totalización. Entonces, yo no nada más, vengo a hacer una, oye, los doctores, no tienen problemas, nosotros también, porque el cuerpo perfecto, si existe, es el que ama, el que abraza, el que besa, si ya tienes piernas, gente, que quisiera tener una actividad, no es puerta, mirar. Entonces, eso no lo hemos visto. Estamos pensando, sin su receta, no queremos perfección, no queremos saludar, no queremos... y eso no es perfección. O sea, vemos gracias, hay tanta mujer con cáncer que ha perdido sus senos. Y yo me digo, ¿por qué no hacerse una cirugía? Pero también el por qué. Y lo estamos haciendo para mí, o para cada uno. Mañana la segunda parte de esta entrevista no se la pierda. Ahora vámonos por el...